Adelante, con una jugada, con una jugada. Realmente, yo sé que ya están un poco cansados. Vamos a darnos un aplauso a los dos niños, por favor. La educación es un riego. Y de lo que vamos a hablar ahorita es el derecho del niño a jugar. El niño ahora es como... ¿Cuántos? Tres años. No, ya no es niño, es adolescente, no. El derecho de todo hijo, así tenga 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, es jugar. Entonces, pero como no se reconoce aquí en México, en muchos lugares, que jugar es un derecho, mucho menos se reconoce el derecho de participar en el encuentro. Sí, entonces, ¿qué es a lo que nos lleva? Yo veo un niño que está ahí jugando, está impresionantemente divertido, mientras que la mayoría estamos así. Ese niño de, no sé, tendrá un año, año y medio, tiene la capacidad de hacer su trabajo. Así como a lo mejor aquí en México, en el grupo de profesores, su trabajo en la educación, el trabajo del niño es jugar. Muchos de los chicos que están ahí presentes... ¡Eso ya está! ¡Bolo, padrino! Entonces, vamos a hacer una dinámica muy retadora, voy a invitar tanto a papás, a adultos, a autoridades, a que participen en algo que se llama juego. Yo soy de la generación... Ahí se vale el U. No, me veo muy grande, pero... De la generación que me decían, no juegues porque jugar es perder, el juego no sirve para... Entonces vamos a ver si no lo sirve para nada. La gente que ya lo hizo conmigo, por favor, este... No, no, no... No, no, no... Vamos a hacer la... Es para los alumnos, para la gente que va a ir. Hacemos una... La gente que viene también, por favor, todos los que ya se lo sepan. Hacemos un circuito, un híbrido, un híbrido, un híbrido, un híbrido, por favor. Como yo diga tres, lo más rápido que se paren algunos bien, algunas. Como yo diga tres, una, dos, tres, en la nuca. ¡Ai! 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 se dan cuenta que los hijos hacen lo que uno hace no lo que uno dice esto ya lo hice varias veces acá entonces esto es luna que pasa algo así que me encanta la cabeza es una práctica de contarlo que descubrí en la sesión pasada que el abrazo que se da con los hijos es muy enormemente la secuencia de fotos que las pueden buscar en Youtube están así y si quieres un abrazo de papá mamá que debe ser así normal debe ser normal normalmente es así lo que vamos a trabajar ahorita es esta separación implica muchas gracias esta separación implica que nos ha separado más comentar lo que vamos a hacer ahorita es darnos un abrazo rapidísimo un abrazo nos hagan un abrazo un abrazo nos vamos a dar un abrazo ¿te das cuenta cómo estás? luego por eso los chicos no vamos a dar un buen lance pero esa droga no están aquí ahora nos vamos a dar un abrazo vosotros yo no te abrazo yo no te abrazo no se nos estaban equivocados ¿te das cuenta? la última dinámica que la vamos a hacer espero que se la acueras la última participación coniódica tres prácticamente nos vamos a rasgar ¿se inventó? ¿se inventó? ¿se inventó? ¿se inventó? no, acá no es por favor aquí no es entonces ¿qué requisito número uno que le voy a pedir que se ponga ahora hacemos una reacción breve de una mamá que no imagínate imagínate si su hijo o su hija lo ve ¿crees que participe el hijo? no si la mamá no lo hace aquí lo que vamos a buscar el juego nos permite romper barreras que a veces no sé si cuando yo llego le aprovecho ¿cómo estás? imagínate la altura que estoy o la altura del maestro impone el juego nos permite liberar toda esa carga de emociones nos permite estar más presentes con los hijos con la gente que aún no tenemos el gusto de conocer a esa risa nos va a permitir abrir puertas entonces las mamás que estén listas que levanten la mano los papás que estén listos que levanten la mano las mujeres que estén listas para participar los hombres que estén listos para participar los intermedios es decir la gente que ni sí ni no que levanten la mano las indicaciones son muy precisas les voy a pedir que por favor si yo les invito eligen que sí yo no también me da pena estar agotando porque se ve muy mal y que la otra persona se resista si es hombre se ve mal y si es mujer pues veo recibe este lado imagínate que yo le digo ¿pasas mamá? no, no 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 se ve muy mal entre nosotros ¿de quién? de todos nosotros estos ahí luego se me vayan subiendo a vos así como de gran mujer pero a vos atención que nos estamos por ahí el juego es el trabajo de todo niño incluido los los adolescentes y también los papás porque es como si hicieran la tarea por ellos entonces lo que vamos a hacer ahorita ahí abajo va a ser un retardo y lo que te pides tú colaborar a la gente que ya me conoce y no vamos a dar un show vamos a dar un taller una práctica orientada para un resultado específico ¿voy a poder contar con su apoyo? ¡Sí! no lo escuché muy bien ¡Sí! ¿alumnos podría contar con su apoyo? ¡Sí! muchísimas gracias y bien pero no, no, no estamos en un grupo acá 10 10 10 pero no necesito para acá en este lado 10 en este grupo necesito a 10 de este lado y 10 de aquel lado 10 de aquel lado para allá a ver alguien me lleva 10 deben estar ahí 10 papás con 10 hijos 10 papás 10 hijos para acá 10 papás 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hacia atrás, por favor, hacia atrás. Comité de ayuda para que se puedan hacer un poquito hacia atrás. Muy bien, ahí viene la parte padrísima. ¿En qué consiste esto? Se llama Sampo Cruzado del Río, ya se lo sabe. Regla número uno, no puedo bajarla a esta, tengo que juntarme como equipo, como equipo voy a ayudar a pasarnos del otro lado. Y no importa si hay mujeres, hombre, lo que interesa, vamos a aportar el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Todos tenemos que pasar, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos, quien sea. Una. A ver, y el público que está presente, vamos a aportar todos. Una. Dos. Tres. Aplausos. ¡Vamos! ¡Aplausos! Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Libertura del ¡Libertura del ¡Libertura del un hermano que lo conoce desde Enrique, impresionante, bien al final, ni los escuchadores. Eso se llama pasión, señores. Al hijo hay que enseñarle pasión, no hay que enseñarle algo que las estadísticas nos marcan que lo que recurre el papá para educar, primero es golpear y regañar. Primero regañar y golpear, y por más, se juega. Por eso nos volvemos adultos iracibles, enojones y con cara de poche. Acérquense, por favor. Ahora sí, listo, lo ponemos acá. Ahora sí, señora, por favor. Mamitas, papitos, ahora sí moviendo un poco autoritario, pero necesito su colaboración. También de los maítos. ¿Pueden acercarse, por favor? Pueden. Acérquense. Mi niña, también se me acercan, por favor, chico de gorra. La gente que está aquí, acérquense más. Acérquense. Felicidades. Venganse para acá. Los que están comiendo, acérquense. Vamos a trabajar. Uno, uno. Dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Me abrazo a mí mismo. Seis, seis. Siete, siete. Siete, siete. Abraza al que esté al lado. Abraza al que esté al lado. Siete, siete. Abraza. Siete. Abraza. Siete, siete. Abraza al que esté al lado. Siete, siete. Ocho, ocho. Nos echamos un. Suspiro. Suspiro. Acérquense. Recuerde que entre más se integre usted, más bebé. Oye más con micro o sin micro. Sin micro. Sin micro. Ah, qué bueno. Gracias. Lo que vamos a hacer ahora es muy fácil. Vamos a decir, yo me quiero. Yo me quiero. Yo me quiero. Pero le vamos a meter sabor. Recuerde que la vida debe tener. Sabor. Debe tener. Sabor. Muy bien. Y dice, yo me quiero. Yo me quiero. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me amo. Yo me amo. Yo me amo. Debe de gritar más que yo, que son muchos. Yo me quiero. Yo me quiero. Yo me quiero. Yo me amo. Yo me amo. Pero como sé que le gusta la música, le manda a todos ustedes. ¿Qué es? Lo vamos a hacer con un pasito de la cabeza. A mi niña y a mi niña. Y a mi niña y a mi niña. No dice, yo me... Le vamos a meter ritmo. Yo me quiero. Yo me quiero. Yo me quiero. Yo me quiero. Y así, e, 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 e. y al final vamos a hacer un cardumen simpaticísimo lo hicimos la otra vez pero eran dos grupos ahora lo vamos a hacer entre todos acércate de preferencia a tu hijo párate a tu hijo y las manos alotadas mis amores de preferencia lo que vamos a hacer es esto no nos vamos a saltar a ver ahí va una camcúmen al alentés lo único que vamos a hacer es uno dos al ritmo una dos tres empezamos suave 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 a ver vamos vamos y los dos vamos hacia atrás hacia delante 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 ya estamos en el sur rápido Yo me quiero, yo me amo, por eso voy a cantar, la canción del café, y dice así, vean cómo va la canción del café y dice, a moler café, a moler café, a moler, a moler, a moler café. Nada nos va en eso, va, lo hacemos conmigo, y dice, una, dos, tres, a moler café, a moler, a moler, a moler, a moler café. Bien, regresamos con nuestro lugar, voy a preguntar, ¿a quién le gusta la cafeína? A mí. No sé por qué, no sé por qué, a mí, no sé por qué, no sé por qué, ¿a quién le gusta la cafeína? No sé por qué, no sé por qué. Yo voy a preguntar tres veces, y en la cuarta banda decir, a moler café, a moler café, sale, una, dos, tres, pero lo dice fuerte, ¿a quién le gusta la cafeína? No sé por qué, no sé por qué. A quién, más fuerte, ¿a quién le gusta la cafeína? No sé por qué, no sé por qué. Última vez más fuerte, ¿a quién le gusta la cafeína? No sé por qué, no sé por qué. ¿Y cómo dice? A moler café, a moler café, a moler café, a moler café, a moler café. Muy bien, un aplauso para ustedes. Vamos a jugar, recuerden que el juego es un elemento padrísimo. A lo mejor a usted, mamá, le da pena, a lo mejor a usted, papá, se avergüenza. Niñas, no se me vayan, por favor, las necesito acá, yo sé que estaban aburriendo, pero ya es el final. A todos los necesito integrados, porque a lo mejor te estás aburriendo, pero es una herramienta donde vamos a descubrir si es lo que me gusta y no te gusta. Pero sí, por ahí, por favor, maestras, si me ayudan, necesito a las personas acá. Y dice así, la última, era una sandía roca, 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 y cantamos. Era una sandía roca, roca, roca. Era una sandía roca, roca, roca. ¿Qué quería ser? La más famosa del mundo. ¿Qué quería ser? La más famosa del mundo. Bueno, la más grande, para que se salga. ¿Qué quería ser? La más grande del mundo. Y para lograrlo, sí, 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 aprendió a nadar. Sí, 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 aprendió a nadar. Pero ahí todos, todos, necesitaban todo. Como si estuvieran nadando. Vamos a ver. Era una sandía roca, roca, roca. Era una sandía roca, roca, roca. ¿Qué quería ser? La más grande del mundo. ¿Qué quería ser? La más grande del mundo. Y para lograrlo, sí, 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 aprendió a nadar. Sí, 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 aprendió a nadar. Pla, 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 aprendió a cantar. Pla, 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 aprendió a cantar. Pon, 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 aprendió a saltar. Pon, 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 aprendió a saltar. Pi, 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 aprendió a brincar. Pi, 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 aprendió a brincar. Y al final, y al final, un abrazo se dio. Un abrazo se dio. Un aplauso para ustedes. No he tenido que a veces Están un poquito aburridos Muy excedente Pero ya la última parte Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrazar a la persona de atrás Rápido Porque estamos a abrazar a la de atrás Allá al lado Avanza a quien sea Avanza a quien sea Nos saltamos Nos saltamos Ahora vamos a abrazar a alguien Que no sea de nuestra familia Abrazamos a alguien que esté lejos Ahora vamos a abrazarnos del cabello Nos saltamos Ahora lo que vamos a hacer es decir Yo 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 voy a jugar Yo voy a jugar Yo voy a jugar Noche de día Noche de día Pero voy a abrazar Yo voy a abrazar Si es como día que voy a abrazar Abrazamos a alguien Rápido Abrazamos a alguien Si es nuestro hermano Nuestra mamá Denle un beso Un papá Denle un beso Si no lo conocemos Un pellejo No Entiendo Vamos a hacer la siguiente dinámica Todos ¿Cuál? ¿Cuál? No los oigo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Uno a uno? ¿Dos, dos? ¿Tres, tres? ¿Cuatro, cuatro? ¿Cinco, cinco? ¿Seis, seis? ¿Siete, siete? ¿Cuál era? Voy a abrazar Ocho, ocho Nada más movemos la cintura Porque se ve que les cuesta Ocho, ocho Movo la cintura Ocho, ocho Movo la cintura Uno, uno Dos, dos Tres, tres Cuatro, cuatro Cinco, cinco Seis, seis Siete, siete Ocho, ocho Y cuando escuchen Eso, sabor Mamá Y cuando escuchen Nueve, nueve Todos se acercan por un fuga A tratar de tocar la puerta Nueve, nueve Rápido, rápido Sin tirarla Sin tirarla Más, más, más Señora, rápido No digan todos Cuando digo todos Es todos Sin tirarla Sin tirarla No es tirarla Porque no Agarren por ahí Diez, diez En nuestro lugar Diez, diez Cinco, cinco Rápido Cinco, cinco Seis, seis Feliz Dos, dos Uno, uno Nueve Nueve Rápido, rápido Es para hoy Es para hoy No bajen Diez, diez Bien Vamos a despedir Tenemos ahí unos globos Vamos a agarrar Lo que nos alcance Globos O Pelotas Lo que tengamos Vamos, vamos Todos, todo el mundo agarra algo Todo el mundo agarra algo Vamos Pero rápido Por favor Vamos Es para hoy Le damos en uno Por favor Yo los veo A ver uno Ese de su lugar Quiero que le damos en su lugar Sumbay no rente A ver uno Le díse de su lugar Rápido Ya, vamos, vámonos Vamos, vamos A ver, una pelota era una No, mi amor, no te traigas tarta Es una pelota, es una por persona Santo Dios ¿Qué pasó ahí? Nada más agarran una No es para llevar, ¿eh? Una pelota, señora, una pelota Regresen a, regresen a, regresen al video Ya todos a mi alrededor, todos rápidamente Ya lo saben, línea amarilla, línea amarilla Línea amarilla acá Línea amarilla, todos, todos Calen a sus hijos, calen a sus hijos Vamos rápido Alrededor, alrededor, línea amarilla Línea amarilla Línea amarilla Línea amarilla Línea amarilla Y lo que vamos a hacer De su pelota Corre hijo, corre Mira la madre ¿Cómo se llama? Isidro Corre Isidro Lo que vamos a hacer Si acá tengo Es tu hijo Lo único que vamos a hacer Con el globo Es vamos Pasar Pasar Vamos a agarrar Y vamos a hacer esta dinámica La vamos a Nos vas a tomar O a poner el mano siempre abajo Voy a tratar de darle la vuelta Sin que se caiga el globo Sin que se caiga el globo Alguien que diga Sabor Sabor Recuerden que la vida debe tener Sabor Después va a ser algo más rentado Escucho Y vamos a hacer lo mismo Nos vamos a dar la vuelta Suaves El objetivo es de que no Se nos Cuando terminamos acá Nos damos un Y eso ¿Se entendió? Vamos a hacerlo Y porque les tengo una sorpresa Después Sale, sale Vamos Si tenemos Ah, la pelota Alguien tiene una pelotita Pásame Entonces vente Vente por acá por favor Como No es Demasi Félix Como la pelota No me va a alcanzar acá Lo vamos a hacer ¿Por la? ¿Se entendió? Gracias Ok Alguien que diga Sabor Ya lo saben Sabor ¿Cómo se dice? Sabor Bien Lo empezamos a hacer Una Dos Ya tiene con quien Mi querido Roberto Ya, perfecto Una ¿Quién fue? Pareja Una Dos Tres Lo empezamos a hacer La fita ¿Con quien? Vamos 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 Ya lo logró Uno Ya lo logró Cuando lo logre Levanta la mano El último Vamos de regreso La última vuelta El último regreso Vamos Vamos Con el último Bien Y nos vamos a ir con esto Vayan a agarrar pelotas Ahora se agarran todas las pelotas Porque con esto vamos a terminar Agárrense una Dos o tres Dos o tres Dos o tres pelotas Mamás y papás Las tenemos que devolver Entonces no se preocupen Bien Mamás También pueden agarrar Mamás Aquí Compártanlo con las señoras ¿Qué falta? Rafita Falta Sí de pelota Ya Señora ¿Qué falta de pelota? ¿Qué tienes mamá? Pelota Ya Otra vez Línea amarilla Línea amarilla Mamás Agarren Pelota Señora Pelota Si da una pelota Porque me la van a evitar Yo voy a hacer el campo Ahora Prepárense Prepárense Cuando yo diga tres Pero sin fuerza Sin fuerza Agarren más pelota En el ejercicio A ver quién es capaz De darle en el blanco ¿Va? Prepara esto Prepárense ¿Ya todos están listos? Mira la madre Que yo soy el blanco Fueron más Perfecto Nos damos Una Nada más la cara La cara no Porque por eso De eso vivo Contamos todos Una Caí también Tantito por favor Cuando yo diga tres Cuentan ustedes tres 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Es que el otro día Si ardió Contamos Una Corre padre Corre hay una Corre papá No Son mis leitos ¿Verdad? Una A ver contamos Una Dos Tres ¿Quién es? 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 ya, yahh ya, ya... ya, ya... ich o упade ya, ya, ya... muay tabi... te Rock, te rollo un mis? cuando tienen que aprender que cuando se les dice ya ya esto huele este masajito les voy a explicar que significó esto, se dieron cuenta cuanta furia tienen ahí reprimida les dije que abrazaran y eso es para los papás cuando les dije que abrazaran no abrazaron, pero cuando les dije vamos a golpear todos, hasta los que no porque en el momento esto porque estos son de los juegos que no debes usar pero ven como están bien contentos a ver, regresamos a las pelotas chicos chicos que están hasta allá pasan las pelotitas todas las metemos ahí en el fondo porque vamos a hacer una beca con ellas vamos a hablar de si pueden quedar con las noces con la peor de amor y las vamos a devolver para otras dinámicas no 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 me digas que estaba aquí yo me quiero yo me quiero yo me abrazo yo me abrazo yo me adoro yo me adoro por eso me abrazo y me beso y me beso abrazo y des ahora cuando yo diga nueve nueve rápidamente nueve 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 ¡atentos! nueve nueve uno a uno uno a uno, a su lugar a no, diez, diez, a su lugar diez, diez, a su lugar, perdón, diez, diez muy bien, esta dinámica ahora sí ya les voy a pedir que los globos chicos, 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 chicos y si de eso ahora sí con esto me despido, le agradezco mucho al profesor Aurelio muchísimas gracias por el habernos invitado, le agradezco a las autoridades le agradezco a los invitados le agradezco a todos y cada uno de los papás que hicieron la posibilidad de participar en esto le agradezco a los chicos y ojalá sobre todo a sus papás, sobre todo muy entregado muy entregado esta diversión, es una herramienta muy poderosa para acercarte a tu hijo en esta edad y a otra sé que a veces cuesta mucho trabajo yo me voy a estamos viendo la posibilidad de regresar a dar un taller con puro papá porque tú eres el ejemplo que sigue, nada más acuérdate del circulito bien, no me resta más que decirles gracias que ustedes contestan que gracias gracias 1-1 2-2 3-3 4-4 algo con más energía 5-5 6-6 7-7 abraza, abraza, abraza con energía 8-8 8-8 la colina cintura 9-9 10-10 y termino con el 11 el 11 es un fuerte y enorme grito así ¡Ahhh! 11-11 ¡Ahhh! ya se acabó ¡Ahhh! no, no dije 11-11 entonces te das cuenta como hay juegos muy violentos sin lugar a duda quien se lleva los aplausos nuestro oreño pide reconocimiento por su labor y él nos sigue trabajando en favor de la educación que tanto nos pide, que nos exige que busquemos a nuestros jóvenes alumnos así como vimos a los niños en el grupo musical de verdad nos invita a seguir trabajando en favor de ellos en favor de ustedes jóvenes alumnos pues en representación del director de educación de la secundaria un saludo yo no sé que sus actividades son extremantes, muy complicadas y en el camino me explicaba que hoy me dicen que he llegado sin embargo, pues con la presentación de él les digo a todos ustedes compañeros maestros mis felicitaciones graduamos este evento el aniversario Radio Xenica y que sea para bien de la educación de la comunidad y de todos nosotros que les hacemos la educación muchísimas gracias quiero invitar a los compañeros a la mitad de mí alguien que se le tome la cámara a Maestro Rafa que es tan amable así deja la cámara ahora ya se hace le pedimos ya se van a nuestro poquito de la larga vamos a dar un aplauso por la distancia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias les comenté una ayuda para aquí por eso estamos como estamos pero bueno dale ¿dónde está Pablo? hoy el maestro a la serie ¿dónde está la serie? el maestro se fue a una situación personal el maestro no va a regresar este es el equipo para las jóvenes es el equipo que está a su servicio por eso nos organizamos por eso tenemos nuestras actividades en función de los jóvenes de los papás y de la comunidad de la comunidad de la comunidad estamos la suerte nuestra ¿dónde está usted por favor? pues andando con el con el con el con el con el muchas gracias por haber venido papás quédense a convivir con sus hijos no importa que no hayan venido algunos papás quédense para que nos ayudes también a desmontar todo y si les agradezco mucho a los domingos a los domingos a los domingos a los domingos yo quiero agradecer mucho este comité estuvimos en Puebla haciendo la invitación nos manejando con un comité que hemos integrado y nos hemos acoplado muy bien a las necesidades de la edad secundaria y sobre todo nos hemos puesto a trabajar juntos prueba de ello es esto y prueba de ello es también la unión que tenemos como maestros como equipo gracias muchas gracias Pablo muy gentil venganza a mano a ver a que dar no me deteses nada gracias a ustedes porque por ustedes esto no se haría en esta familia si no tenemos un equipo no se hace nada en esta familia y aprovechen de que tenemos equipo ¿vale? y un equipo comandado aquí liderado por nuestro presidente domingo Luis Álvarez muchísimas gracias jóvenes quiero una S no oigo quiero agradecer la presencia de un maestro que precisamente de 19 y 19 y 19 y 19 de la institución Arturo muchas gracias por acompañarnos un aplauso de mis saludos todos los que quieran todos los que quieran un saludo a la esposa gracias y eso a tu pequeñito muchas gracias lo agradezco muchísimo al maestro Roberto que como siempre entrañaba quiero una S una E una N una E una A una C una A que dice C lo oigo C sigo sin escuchar C muchas gracias a todos pues mi querido Humberto Rojas Landa Humberto Rojas Landa recibe un pequeño reconocimiento de tus amigos de la secundaria en este primer aniversario de Radio Seneca es un trabajo de la colección musical que te va a gustar tú conoces de eso y mucho que bueno una gaceta la clásica gaceta que hacemos este la titulamos esta vez mi trayectoria por la teleescundaria Seneca en 100 palabras en 100 palabras los chavos que salen de tercero son los que hicieron y sacamos una un pequeño CD en donde también trae una guía en donde viene el musical El Hombre de la Mancha se los he escrito rápido El Hombre de la Mancha el musical que grabó José Sacristán que presentó José Sacristán y Paloma San Pacífico en el 97 en el Teatro López de Vega en vivo grabado es una joya musical es el musical de El Hombre de la Mancha de Miguel de Cervantes la basada en la obra un sillón para el rincón cuentos tú que manejas mucho los cuentos y la lectora en voz alta aquí está la voz del maestro después sería llevarlo al estudio mucho pero llegó sí porque había el desayuno que quería la historia de la radio una pequeña semblanza de lo que es la radio en México como nace no es como nos cuenta y la historia de Santo Tomás con un video que se hizo hace tiempo y nada más obviamente está el puro audio ¿vale? muchas gracias gracias a ti Humberto muchísimas gracias muy honrado de estar aquí es un placer un gusto quiero compartir con gente muy creativa reconozco el valor la interés y la dedicación sobre todo buscar nuevas formas de acercamiento entre padres alumnos y la educación para sembrar semillas que seguramente van a fructificar de una manera muy muy diferente muchísimas gracias a los presentes gracias gracias mi señor Humberto muchas gracias ya estaban preguntando por ti donde te contratan ya seguramente es que además él tiene un personaje tiene dos personajes doctor Cosquilla que hoy no vino como doctor vino por Humberto Rojas Landa del Instituto Dominicano de Corbo y el Juguete pero él también tiene un payaso que se llama Solecito pero no es el clásico payaso es otro y algún día no vamos muchas gracias Humberto Roberto Moreno que más te puedo decir a ti que eres un entrañable amigo de la escuela también te hago entrega de tu colección tú conoces mucho de esto y bueno pues me criticas porque luego me dicen ¿cómo voy a estar? no sé le digo cosas peores vale y te agradezco y aquí está tu voz también carajo perdón pero de emoción muchas gracias muchas gracias también esto me voy a agradecer ya con más de cinco años Aurelio o seis ya más verdad y colaborando 10 años muy fraternal ya le dije que me ponga en la colección de retratos en ese retablo salvado ya más le falta por ahí una crucecita y una pila de agua bendita gracias Aurelio a ti a mis muchachos gracias a los padres de familia a las autoridades muchas gracias señor Macario este hombre cuando llegó nos puso a correr estamos muy sedentarios y bueno que te puedo decir Macario con un gusto en notar este cuando tal vez te dijo que bueno que te dieron permiso es difícil en la zona de Churula que te den permiso pero llegaste llegué así es bienvenido mi querido como siempre muchas gracias por la invitación que bueno y al contrario y también decir este pequeño presente de eso participaste tú en algunas ocasiones un poco con apoyo del maestro de ellos como acaban de decir y acaban de decir yo llegué a esta institución con ideas con un portafolio lleno de proyectos y el maestro me dijo ábrelo y dime cuál quieres que hagamos y adelante se cumplieron todas mis expectativas agradezco a la institución a los compañeros maestros y hasta la estatal de telesecundarias representando a la escuela con todos los proyectos se mostraron claro hay muchas escuelas donde lo hacen mucho más grande pero aquí el maestro y con todos los compañeros me apoyaron siempre he sido una persona que me ha apoyado y apoya las ideas y sobre todo a nuestro Roberto que también me ha instruido mucho en este aspecto las ideas del doctor Castilla la primera vez que vino también trabajaba yo todavía aquí y eso me ha abierto muchas ideas con mis alumnos y con los padres de familia muchas gracias muchas gracias muy gentil nuestro Felipe tenemos muchas cosas en común y eso nos identifica mucho y nos fortalece como una amistad entrañable que tenemos y muchísimas gracias por estar con nosotros conoces también los proyectos de la institución ha estado muy de cerca y también nos has invitado lástima que esta vez no se ocurre pues ya habrá forma para otra ocasión también te agradezco muchísimo y lógicamente agradezco a toda la comunidad educativa este establecimiento de esta visión diferente bajo la dirección de Aurelio se practica en esta escuela ¿cuánta falta hace tener expectativas nuevas no seguir lo que ah, perdón no seguir lo que en los programas lo oficial nos obliga a hacer sí, hay que hacerlo porque de ahí nos pagan y pues tenemos que cumplir con eso pero la verdad es que se creen hacer cosas maravillosas llevar a la práctica el hecho de que la escuela sirva a la comunidad es bien generalmente es al revés la comunidad sirva a la escuela y está la expectativa pero esto que haces Aurelio junto con tu equipo de trabajo y estos brillantísimos colaboradores es un algo que seguro a la distancia se te va a seguir aprovechando yo en lo particular me siento muy orgulloso de ser tu amigo de que compartamos esta visión educativa quien no trabaja porque no entiende que el propósito fundamental son los estudiantes pues difícilmente va a poder cambiar su esquema hay mucha se dice mucho al respecto se quiere hacer mucho al respecto la verdad es que está ahí en el espacio en el aula y cuando el chico sustituye al maestro en ese momento estamos cumpliendo con el propósito real de lo que es la experiencia en la buena Aurelio en la buena a todos los maestros que dejan hacer que dejan hacer a veces no es tan fácil el maestro no acaba de entender que algo que tiene que hacer es ver que las cosas sucedan un gentil amigo que caramba ahora lo que comentas si no fuera Rafa, Chely, Carlita ahora Melín Pablo Fidel Arturo Chávez este ¿qué me falta? ¿ya están cosas? ¿sí verdad? ¿me te parece? no, Rafa ya fue el primero entonces yo tengo que ponerlo aquí gracias mi querido maestro si es tan amable muchísimas gracias de verdad este maestro Aurelio personal docente los congratulamos ser parte del equipo porque esto nos obliga y nos permite seguir estando presente con ustedes porque estas actividades que hemos integrado los padres de familia no es fácil no es fácil lo que ha hecho la escuela ustedes ustedes con ellos ellos que se integran a la escuela convencidos de que la escuela no es estar dentro del aula salirse del aula participar participar en las actividades sociales eso da mucho que decir y que los padres de familia han volteado la vista hacia ustedes recuerden que tenemos competencia y aquí en la misma comunidad eso ha hecho muchísimo que la escuela la gente vea vea realmente el propósito vea las las ventajas y es buena la competencia y yo creo que esto usted con su equipo tendrá que seguir creando más actividades en favor de la educación estamos con ustedes ustedes si adivinamos que lo respetamos por su trabajo muy gentil yo le agradezco porque usted está muy cerca de nosotros toda la gestión que hemos pasado le agradecemos mucho su trabajo ante las autoridades superiores ante corte y también ante la dirección muchas gracias estamos para servirles muy amables y a ti Rafa muchas gracias por tu apoyo y ya te daré las gracias un abrazo Rafa muy amables gracias